Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y claro, qué lindo es viajar, qué lindo es salir y sobre todo, a lo mejor dejar un poquitito el auto y decir, ¿sabes qué? Quiero que me lleven. ¿En dónde? En buses turísticos, ni más ni menos. Estos servicios de atención al viajero, empiezan las vacaciones, ya mucha gente ha decidido salir desde ahora. Muchos han hecho faltar a los chicos al colegio. Vamos a hablar con Martín Allera, él es gerente general de la empresa de buses turísticos Greenline. Le damos la bienvenida. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Hola, Romina, ¿cómo estás? Un gusto para saludarte y un gusto para todos. Igualmente, Martín, un placer recibirte aquí en Hora 15. La verdad que yo decía, ¿viste? Recién cuando uno empieza a planear con tiempito las vacaciones, decir, bueno, primero, ¿hacia dónde? ¿Qué destino elegimos? Pero sobre todo, no solamente a lo mejor recorrer nuestro país, sino que hay mucha gente que uno a veces no lo piensa así en el día a día, pero hay muchos que vienen a nuestro país a vacacionar, a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué preferimos? ¿Aquilar un auto o en realidad que nos lleven en estos buses turísticos como tiene Greenline y que es una empresa especializada justamente? Preguntarte, Martín, ¿cuáles son los servicios que brinda esta empresa para aquellos que nos están escuchando y quieren contratar el servicio? Bueno, antes que nada, sí, totalmente, adhiero a tu idea de... Es una gran solución nuestro producto, nuestros servicios son... Es una gran solución para todos aquellos que piensan, ya sean locales, argentinos, extranjeros o mismo porteños, que tienen la idea de visitar la ciudad. Bueno, básicamente lo que nosotros ofrecemos es un ticket de 24, 48 o 72 horas para subir a nuestros buses. Nuestros buses son los famosos, nosotros les llamamos Hopon Hopof técnicamente, en Europa, en Estados Unidos se llaman Hopon Hopof, porque te permiten la posibilidad de subir y bajar las veces que quieras y con la garantía de que cada 20 minutos va a pasar otro bus y te podés subir en el que vos quieras, en el que pasa dentro de 20 minutos, en el que pasa dentro de 40, en el que pasa dentro de 60, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Qué bueno eso, qué bueno. Sí, sí. Es una... Mirá, es una linda experiencia, sobre todo para el tipo de pasajero actual, digamos. No solamente a la familia, a los que tienen chicos. Hoy, con el tipo de pasajero que se maneja a nivel mundial, así como sucede con las plataformas, por ejemplo, o las aplicaciones en donde la gente tiene la libertad de poder elegir, ¿no es cierto? Hoy podés ponerte y no tenés que esperar un programa a tal hora para que venga y como éramos chicos, sino poder verlo en cualquier momento, pausarlo y demás. Te da la libertad, bueno, esto te da lo mismo, la libertad de poder recorrer la ciudad a tu propio ritmo, ¿no? En comparación con el viejo city tour donde vos te pasaban a buscar por el hotel, te subían a una combi o un bus y estabas cuatro horas... Eso te iba a decir. Sí, no bajabas más, ¿viste? Decías, pero me quiero bajar, ¿cuánto tarda esto? Exacto. Sacar una foto rápido que en cinco minutos seguimos, vamos, vamos, vamos todos para acá, vamos todos para allá. Bueno, hoy el consumidor, por el perfil de... Y cada vez más, ¿no? La gente más joven y vienen con este perfil. Así como tienen la libertad para poder elegir qué ver o qué escuchar, no sé, me voy a Spotify si querés para hacer otra comparación. Bueno, esto es un poco la misma idea, con un producto que tiene muchos años, pero que incluso con la pandemia es un producto que salió muy fortalecido porque a diferencia de, como decíamos recién, de un servicio en donde estás encerrado, con el tema del aire y de que esté abierto, el caso nuestro es un bus sin techo, ¿sí? Y totalmente abierto en donde, nada, fluye el aire y la posibilidad de estar en aire libre y ver la ciudad desde otro punto de vista, que son dos metros de altura, bueno, hacen de este producto un producto un poco distinto, ¿no? Y ahora, Martín, esto que vos decís que es abierto, ¿tiene un poco que ver lo que la pandemia nos dejó, si se quiere, lo pensaron desde ese punto de vista? No, 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 es una casualidad. Simplemente no, no, no. La verdad que lo que hemos heredado de la pandemia, que le ha hecho muy bien al negocio, es el que nosotros ya lo teníamos pensado de antes, la pandemia, pero lo que pasa es que antes la gente no lo usaba con tanta frecuencia como ahora, es el QR, ¿no? El QR, ¿no? Claro. Hoy, si un pasajero, vos entras en nuestra página y compras un ticket, directamente ya te llega un QR a tu teléfono, que no tenés ni necesidad de imprimir ni nada, y al primer bus que pase, te subís, le mostrás al guía el teléfono, el guía te lo escanea con otro teléfono, y ese ticket te empieza a correr las 24 horas. Con lo cual, hoy, sí, la tecnología del QR, que si bien nosotros ya la teníamos prevista de antes de la pandemia, la pandemia lo que hizo fue hacerla popular, digamos, ¿no? Que hoy pasa un restaurante y todo el mundo sabe lo que es un código QR, ¿no? Sí, y aparte, Martín, digo, es súper práctico, ¿no? Porque uno, la verdad, que lo que quiere es recorrer, es visitar y no estar ahí, espera que no puedo entrar, a ver si tengo señas. Digo, me parece que las cosas se tienen que facilitar, y como vos bien decís, subir, disfrutar. 20 minutos, me bajo, saco una foto. ¿Cuáles son, a lo mejor, Martín, digo, los precios, cómo se manejan en este sentido, cuáles son los destinos? Porque entiendo que te subís, a lo mejor en el centro, y vas a parar a la cancha de Boca o a la cancha de River, por momentos, ¿no? Correcto, sí, sí. Nosotros tenemos, bueno, somos dos empresas que brindamos el servicio, el amarillo que está hace muchos años, digamos que es una empresa local. Sí. Perdón, y estamos nosotros, que somos el bus rojo, que somos por acá, te iba a decir, somos el nuevo, pero ya hace un año y medio que estamos operando, así que la verdad es que la categoría de nuevo ya la perdimos, supongo. Sí. Pero, pero bueno, somos una marca muy reconocida a nivel mundial, digamos, a nivel mundial, te lo pongo en este sentido, hay tres grandes players, tres grandes empresas que operan este servicio, que son Greyline, que somos nosotros, Big Bus, por ahí el que ha viajado, ha visto, eso es Bordeaux con letras amarillas, que dicen Big Bus, y City Sizing, que no están en todas las ciudades, pero están en muchas ciudades. Después, en todas las ciudades hay marcas locales, como es el amarillo acá, o bueno, no sé, en Roma allí uno llama Chao Roma, etc. Pero, digamos, los tres grandes marcas a nivel mundial somos nosotros tres, ¿no? Greyline, Big Bus y City Sizing. Y básicamente lo que nosotros manejamos son dos tipos de tarifas. Tenemos una tarifa para internacional, para pasajeros extranjeros, y una tarifa para residentes argentinos. Las tarifas son el 50%, un extranjero que paga 12.000 pesos un ticket de 24 horas, mientras que un argentino paga 6.000 pesos. Y lo demás, ahora, para vacaciones de invierno, sacamos packs familiares, en donde si van dos adultos y un niño, por ejemplo, el menor no paga, o si van dos adultos y dos niños, hay uno de los niños que no paga, pero tenemos estas facilidades, pensando en la vacación de invierno, para que las familias puedan llevar. Es un planazo para ir con chicos, ¿no? Esto, Martín, que vos estás, digo, describiendo, ¿está todo en la página? Lo podemos encontrar en la página con los porcentajes, con, digamos, está fácil como para visualizar y para que, no solo el local, sino el turista que viene de otro lado lo pueda visualizar y ver. Correcto. Sí, sí, está todo en la página. El sitio nuestro es buenosairescitybus.com. Y ahí entras y te lo guías como extranjero, como nacional, para distintas tarifas. Y después buscás ticket de 24, ticket de 48 horas, pack familiar. Después tenemos algunos combos, como bien decías vos, con visitas al Museo de River, al Museo de Boca, porque tenemos parada en River, tenemos parada en Boca. Nuestro recorrido, si vos lo haces completo, por eso nosotros siempre recomendamos que con tiempo saquen el ticket de 48 horas, para ser todo más tranquilo. Claro. Si vos no te bajaras, por ejemplo, del bus, si estuvieses en la parada que sea, y hasta llegar a la misma parada, son aproximadamente 3 horas y media. Bien. Siempre dependiendo del tráfico, los piquetes. Por supuesto. Buenos Aires. Es un poquito especial Buenos Aires para estas cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero la verdad que es fantástico, ¿no? Con todo lo que acabas de describir, Martín, y sobre todo, con precios accesibles, con combos, como decís vos, para la familia, para aquellos que vienen en pareja, para los que vienen solos. Y está muy bueno en estas vacaciones de invierno que tenemos dos semanas por delante. Martín, entonces, buenosaires.citybus.com, ella es la página. Bueno, buenosairescitybus.com. Perfecto. o si no directamente en greylandargentina.com. Excelente. Pero cualquiera de esos sitios está bien. Buenosairescitybus.com. Buenosairescitybus.com. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. y, bueno, buenas vacaciones para todos. Un placer. Igual para vos. Los esperamos. Claro que sí. Hablábamos con Martín ayer, el gerente general de la empresa de buses turísticos Greenline, en estas vacaciones de invierno. Paquetes turísticos de 24, 48, 72 horas. Es maravillosa esta experiencia. Así que si querés disfrutar, ya sabés dónde entrar y en qué página y en las aplicaciones. Claro, lo buscás a través de arroba greyline.